¡Suscríbete! Le esquiva de puta madre, eh Soy buenísimo ¡Bua! Vale, vamos a leer un poquito el chat Que me relaje un poco Que me está... Tengo demasiado calor A ver, a ver, a ver, a ver No, no, tú dale A mí me da para creeps Vale, eso es cuando estaba en el pasillo El bichaco En el original aparecía en el pasillo de star Sí Lo recordaba bien Se viene... Ha puesto por dos resets de esta parte ¿Dos resets? Y si la creep ya se lo jugaba a las que tal Ya, pero... Sí, más fácil decirlo que hacerlo, cabrón O sea, yo lo he intentado meter todos los pepos y demás Pero apuntar al ojo no es tan fácil, cabrón Ehm... Coño, tu viejo amigo Birkin Mi viejo hijo de puta, Birkin Que... Joder Maldito gente gigantea por el ojo Vale, sí, o sea, está claro que hay que meterle el ojo Porque le acribilla al puto cuerpo Y el cabrón no se muere ni para atrás Vale, eh... Lo cual cuenta como spoiler, pero era obvio También lo sabía yo, o sea que... Os perdono el permaban Nada, es broma Ehm... El caso es... ¿Qué iba a decir? Espera, joder Vale, empiezo desde aquí, menos mal Menos mal que grabé, tío Menos mal que grabé Dame los pepos, dame los pepos El caso es... El caso es... ¿Qué iba a decir yo? No me acuerdo ¿Cogí algo más por aquí? Creo que no Vale, me voy a llevar las ácidas Espera, si es solo disparar en el ojo Igual con pistola... Voy a morir varias veces, aposta Para... Para comprender al enemigo En plan, a lo Sun Tzu Ahí a tope Soy un puto flipado, pero... Yo que sé Vale, pólvora Pólvora Vamos a puto fliparnos un poco Combinar Que te follen Y que te follen Por dos Vale, ahora me lo puedo follar Diez veces Más una Once Vale, y que le follen al resto Me vendría de puta madre Una hierba verde, pero... Que le follen a eso Vale Let's go Si estabas apuntando En la cabeza ¿Qué cojones? Ya, ya O sea, es obvio Pero... Digamos que yo primero... A ver ¿En qué juego lo hacía mucho? O sea, el primer trail de prueba Para comprender un poco el enemigo Sus patrones de movimiento Hasta que... Cómo funciona el enemigo y demás Y luego el trail verdadero Pues eso era lo que estaba haciendo Le he pegado sin descanso He intentado esquivarle De hecho, le he esquivado bastante bien Con mucha coña Sí, sí, excusas Qué cabrón Me cago en... Vale, vamos a hacerlo bien ahora El ojo está putamente bien hecho Tampoco es tan fácil de apuntarle al ojo, creo, eh No lo he intentado antes Así que no tengo ni puta idea Esto está todo libre, creo Había que coger un objeto Que no recuerdo cuál era Este La puta piña Vale, sí, muy bonita Que te afuere Cojonudo Y ahora había que volver a subir Porque creo que no había nada más Aparte del silenciador ese o lo que fuera Ir por aquí Que he ido full paranoia Y ahora me van a cambiar Viar el RNG Que eso ha pasado antes también Me van a cambiar el RNG Y ahora sí que me van a matar Hija de puta, Sherry Detrás tuya está Le podría dar una pistola a Sherry Para que me ayude un poco, ¿no? O se la podía comer a ella Bueno, es su hija No creo que... De hecho William Birkin lo que hacía Era buscar a su hija Para... Para... Meterle la bicha adentro también Cierto ¿Te vas a asustar en el mismo sitio? Sí, hijo, sí Sí, 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 sí Estaba... Estaba otra cosa, tío A ver Ya están aquí Hijo de puta Vas a comer de mi pepo Pero mi pepo De mi pepo ácido Se me ha olvidado cambiar las balas Ahora Vale, este trail es de prueba Vamos a probar con... Aquí le puedo esquivar bien Vamos a probar en el ojo Y con la pistola Vale, por la derecha Bien Le atraemos hacia aquí Y así le podemos esquivar Por la izquierda Bien William Birkin a mí Eh... Bueno, te calmas, ¿eh? Hijo de puta Abre el ojo Ah, que te vea yo Es el hack que tienes Mmm, que rico Y ahora hacia abajo O sea, cuando hace el golpe así Le puedo esquivar por abajo Por el mismo Lado del brazo del arma Cuando hace el arriba y abajo Le tengo que esquivar por la derecha Al lado contrario del brazo del arma Puede hacer ese ataque La variante horizontal un poco más baja Con lo cual si lo esquivo por el brazo del arma Me da Y si lo esquivo por el brazo contrario También me da Eso tendría que echarme hacia atrás Vale Y un pipazo en el ojo Le hace Pupita Que hostia reparte Ya El hijo de puta me ha matado de dos Bueno, lo... Porque voy en atención No quiero gastar el spray todavía Hasta que me meta Una buena hostia Así que Creo que vamos a repetir esto Un poco más Vale Recuerda gilipollas que hay un leaker Recuerda gilipollas que hay un leaker Que si no Te hacen puto clip Tengo que coger la granada Que no se me olvide Aún así Voy acojonado Porque seguramente Cambia el RNG Porque ya me lo han hecho varias veces De esto que En plan No hay zombi detrás de una puerta Y me lo ponen a posta Después de morir En un sitio que no había Para que no te confíes y tal Que eso Cuando estaba Romero justo en ese stream Y le dije El puto juego sabe lo que estoy pensando Está prediciéndome el cabrón Cambié de ruta Solo por evitar ese RNG Y el juego lo sabía Y me jodió el Hijo de puta Aquí hay un leaker No te rayes a hablar Porque hay un leaker Y te va a asustar ahora Hola, hola Estamos tontos Hola leaker ¿Me comes? ¿La polla? Hijo de puta Ups Eso no quería hacerlo Vale, bueno Señor Birkin Ha llegado El try definitivo A ver Sherry, hija mía Dime como Matar a tu padre What the fuck? Creía que no saltaba Toda la escena Esta es la mejor Zona para pelear A comprar Ábreme el ojo Vale Me va a hacer el ataque De arriba No, horizontal Pero está No, era Yo no sé A ver ¿Qué ataque vas a hacer? Horizontal Esquivado Si me anticipo A su horizontal Le puedo Vale Este es hacia atrás What the fuck? Me ha empujado El cabrón Dereza Me dejó sin Sin espacio No quiero gastar Las fregadoras Señor Birkin Pase por Ventanilla Tengo No Por la otra Ventanilla Joder Te voy a renovar El pasaporte Hijo de puta ¿Dónde estás? He dicho La otra Ventanilla ¿Quieres abrir El puto ojo? Que estamos jugando A la escondite Hijo de puta A la escondite Inglés Ah, te he visto Perdiste Boom Sé que tenía El ojo cerrado Pero ya que sé ¿Quieres coger eso? Putas balas de pistola Ábreme el ojo Amigo No le da No le da No le da What the fuck? Estaba esquivando Por la derecha Y puta Barandilla What the fuck What the fuck What the fuck Ah, no Aquí no Hostia Me he salido Directamente What the fuck Me he ido a window Ah No me he traído Oh En este tray No me he traído Las ácidas ¿Qué pasa? ¿Cómo? Me he salido Oh, se me había olvidado Que al salirme a window Siempre me crasea Me ha craseado No me responde Me ha craseado What the fuck Pero esto sí Pero no me deja salir Es el craseo este raro Que Vale, gente Voy a tener que reiniciar El puto juego Porque Siempre que me pasa esto No me deja continuar Y eso que el juego O sea, crasear No he craseado del todo Pero No sé si es que no me reconoce El ratón me lo reconoce Pero no me deja Vale, voy a reiniciar El juego en un momentito Dadme un segundito Por aquí A ver Vale, esto tampoco funciona Vale Solo un segundito, gente Estoy por aquí todavía Pero tengo que Puto reiniciar el juego No sé si el tray Iba bien o iba mal Pero Me ha puto craseado La mierda esta Dios Qué mal lo paso Con este juego Me cago en su puta madre A ver Reiniciando Resident Evil Resident Evil Que no se pronuncia Esta puta mierda Pero bueno Let's go Vale ¿Cuál era la puta escenita Del Senévil Que tengo 20? Creo que era esta Ahora se ve mi horrible cara Otra vez Y debería verse el juego En 0, en cuanto cargue Ahora Le está saliendo Sangre de bicha Naranja En el puto ojo Pero me parece a mí Que el lanzapepos No le hace daño Ocular Digamos Debería hacérselo Porque luego está Está churroscadito El hijo de puta Pero Parece que voy a tener Que gastar un montón De Un montón de munición De curaciones y de todo Y no me hace ni puta gracia El caso es De verdad Estoy obligado A pegarme contra él Vamos a suponer Que sí Y creo que antes No cogí Los pepos estos Vamos a suponer Que estoy obligado A pegarme contra él Pero Me da Me da bastante por culo Gastarlo todo Vale Vamos a hacer Una mezclita aquí Vamos a hacer un porro De granadas ácidas Bien combinado Antes me ha dado tres Juraría que antes Me ha dado tres Y ahora me ha dado dos Es aleatorio Esto es aleatorio Porque antes Antes me ha dado tres Y ahora me ha dado dos No lo entiendo O eso recuerdo Como una mierda Vale Vamos a Bueno La pólvora esta La voy a dejar Que le follen Vamos a decir Voy a coger la piña Que está justo debajo Y vamos a A darle otro try Al hijo de puta este Hostia Se me ha ido El chat A ver si lo consigo poner Vale Ahí está Tan rehobado What the fuck Que mierda significa eso Loco Vale Vamos a coger la piña Y por aquí Vamos a A ver si me Reviento al gilipollas Este ya me está Durando más de la cuenta No sé escribir No ya No me digas Cabrón Vale Piñita Que si Ya sé como funciona Vale Piña por aquí Venga tío Que tú puedes Dale al ojete Hostia Al final te has quedado Cabrón Que se supone Que te ibas hace media hora Al final te has quedado Me alegro muchísimo Loco Vale Vamos a A ver si Le revento Hola 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 Todo el Al gilipollas Todos nos quedamos O gusta verme sufrir Vale Espera El primero era Derecha Si no ha cambiado el RNG No ha cambiado el RNG Ahora ha abierto Ojo Recarga rápido Y antes de que me ataque Tengo que ir No Que mal hecho está esto Me cago en su puta madre Escenario de mierda Que no No quería recargar He cambiado de arma He pulsado El 4 y la R Están demasiado juntos Tío Espera Ese gas Puedo utilizar eso Porque ese gas Ha salido cuando le he metido A la hostia Ahí Al fondo había una Ah no Palas Tienes el ojo abierto Pero matame Que cojones ha salido Gracias O sea Aunque me lo pasaran No lo iba a hacer Gastando dos putas granadas Así como así Me parece que vamos a ver Esto mucho tiempo Lo bueno es que cada vez Estoy más calmado Contra el gilipollas Este Y ahora que lo pienso Me hubiera venido muy bien Grabar después de hacer Toda la mierda esta Que voy a tener que repetir Una y otra vez Vale Pólvora Más pólvora Sin Sin tener el casquillo Ni nada Igual a Pepo Vale Parece Yo creo que En una de las cosas Que lo he hecho Me han dado tres Pero bueno Vamos a coger la puta piña Y lo de siempre Menudo guantazo Dios El hijo de puta Está más ciego Que su puta madre Pero Como reparte El hijo de puta Y quita menos Que un zombie normal Porque un zombie normal Me pone de bien a peligro En un solo mordisco Este parece que Que va por etapas El cabrón Vale Ahora Nota mental No te vuelvas a asustar Por cuarta vez Con el puto líder Vale colega Que eres gilipollas Te pones a hablar aquí Como un puto gilipollas Y luego llegas a la esquina Y es en plan Tu puta madre Vale Y no era en esta esquina Sino que era en esta Vale Hola, hola Me cago en Vale, antes de que inicie El ataque Y me tengo que poner por aquí Para luego No Pero es que si me pongo por aquí Inicie el ataque más Pronto Vale Ahora, según el RNG Arriba abajo En ataque Desde la izquierda Así que esquivar por derecha No He dicho según el RNG El RNG es aleatorio ¿Eres gilipollas, Víctor? Sí Eres gilipollas Intento predecir el RNG Sí Porque Porque soy así La inteligente Predigo cosas aleatorias Y me dan con Eso te ha dado Voy a tener que matarlo No me jodas, Claire No me había dado cuenta De ese apunte Muchas gracias ¿Me abres el ataque? ¿Qué? Eh, eh Que te has comido una Mira, 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 mira No quería fallar el ojo Y al final Confirmamos que soy malísimo Venga, tú Para el que dar la pistola azul ¿No? Ha cerrado el ojo Que hija de Eres muy inteligente, Víctor Es que va por derecha Se le ve a jodido A veces ha tenido un mal día El cabrón Tu hija no te hace caso Espera, me vas a comer Nada Puta móvil ¿Dónde está? Pues a la derecha Tiene que estar muy jodido ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¿Quieres abrir el puto ojo? No, aquí no Aquí no No tengo salida ahí Voy a tener que hacer un esquive Por derecha Abrirme Ángulo abierto Y luego pasillo Ángulo abierto y pasillo Aquí, derecha Ángulo abierto y pasillo Y ahora No abre ojo Así que pasillo Zona abierta Cuadrado Esquive por Derecha No, puedo venir por derecha WTF No se donde Ah, aquí Aquí me veis mejor Vale, ángulo abierto Hacia derecha Si la traigo aquí Voy a esquivar por izquier... No, mejor la traigo a la izquierda Y esquivar por derecha Cerrarla Y me voy a hacer lo de antes Tengo que moverla WTF Si lo sabía Está muy jodido Parece No, estoy encerrado aquí Por derecha Y vale Ábreme el ojo Por derecha Qué jodos Por derecha Me tenían que coger Para... No, nada Por derecha Por derecha Hoy no duermo Hoy no puto duermo Hasta que me carguen El gilipollas este Aunque Como no tengo cinta Para guardar Hostia Aunque lo mate Tenía tres más Aquí Aunque Ah, esas eran las tres Que tenía Su puta madre Soy gilipollas Aunque lo mate No tengo cinta Para guardar Aunque lo puto mate No tengo cinta Para guardar A ver, a ver, a ver Admite que te mola Virkin Sí, por eso Tengo tantos encuentros Con él En plan No puedo vivir sin Sin el hijo de puta Ese que me está Buah, no debería ser tan difícil A ver Esa animación no la había visto en mi vida ¿Cuál? ¿La de por detrás? Pues me alegro de que Hayáis descubierto algo Porque Fuah Se ve que Que lo matáis mucho más rápido que yo Pero como Soy gilipollas A mí me dura infinito Y yo que sé, tío En serio Tengo Las orejas ardiendo No por tener los cascos puestos Que tal Joder Que alto estoy hablando Yo que sé Está haciendo Vale, estoy nervioso Yo que sé No sé ni qué estoy diciendo Tengo mucho calor Espera Esto Combinado ¿Cómo cambiaba? ¿Cómo cambiaba la munición? El tipo de munición Era con la Eso es Vamos a quitarnos el uniforme oficial de streamer Que es mi puta chupa de cuero No voy sin ella a ningún sitio Que frasquito ahora Cago en la puta Bueno, no te asustes con el liquor Hijo de puta Que se te estaba olvidando Ya estabas rajando como un cabrón Eso es Hola, hola Tu puta madre Vale Atraer a la izquierda Esquivar por derecha No comerte barandilla Esperar a que abra ojo En dos turnos El RNG malo Pero me ha discapado Vale Ahora Atraer a la izquierda Esquivar por derecha Debería hacer ataque Abre ojo Esquivar Ya WTF No ha hecho ataque Ahora no tengo timing No tengo timing No tengo timing Ahora Vale Ahora Abre ojo Eran tres turnos Dos Aguanta una Así que Aguanta una Y viene corriendo Entonces Me voy a asegurar De que le doy con el ojo A ver No Esta sala no tiene salida Atraer a la izquierda Esquivar con ángulo abierto Por derecha Atraer a la izquierda De golpe por izquierda Va a ver Por pasillo Vale Atraer a la izquierda Esquivar Aquí Entonces Esquivar por derecha Y se me ha olvidado La cámara Vale Entiendo como funciona el boss Esperaba No tengo ángulo Ahora Y por derecha No Me ha atrapado Esto No tengo ángulo Tiene que ser Atraer a la izquierda Rápido Esquivar derecha No tengo tiempo Para hacerlo Un golpe demasiado abierto Fica, eh Por izquierda No No, no tengo ángulo Eso se lo ha comido en todo el ojo Tengo que buscar ángulo Aquí Atraer a la izquierda Esquivar por derecha De lado abierto Y de izquierda Pasillo Siguiente cuadrado Vale Ahora Buena renaje Esperar Ojo El pasillo Ahora fase 2 Salto por detrás En cuanto no Oh, what the fuck Aguanta una Recargar Me queda uno Cinco de fuego Creo que fallado Demasiado amplio Madre renaje No cogí la hierba Tiene que hacerme el agarre Necesito el agarre Para meterle granada Y Turno gratis Vale Si viene por derecha Me da por derecha Ángulo abierto Desde aquí Esquivar Izquierda Por derecha Ahora RNG raro Eso no lo dejo Coger planta Tres oportunidades más Aquí Atraer izquierda Esquivar Derecha Pasillo izquierda Cuadrado amplio Va a venir por detrás Fase 2 Aquí tengo Esquivar Una de tiempo Para No tenía No tenía No tenía No había Correr A traer Esquivar Por derecha En este timing Me he anticipado Demasiado Vale A traer Esquivar Por derecha En Este timing Recarga Creo que puedo Desarrollar Todo el combate En este cuadrado Ahora que comprendo Al boss Derecha Vale Ahora me aparecerá Por detrás Si es lo que quiero Creo Creo que es lo que quiero Salta Ahora No Esta zona No me viene No me viene bien Esta zona Ojo cerrado Uy Esto es demasiado Demasiadas opciones Ahí No me gusta Demasiadas pocas opciones Aquí Se me Deseche la La opción De que el entorno Me ayudara Y aquí está Ah no Vale Habrá algo Aquí No Solo hay Vale Entonces hay que matarlo Vale Spot este Vale Horrible spot Y que te pasa Si no haces como yo Y no has ahorrado Durante toda la aventura Te jodes Porque tiene más vida Que su puta madre Y yo he ahorrado balas Desde que tengo Memoria Vete No me persigan más Ah vale Ahora What the fuck Creía que había saltado Muerte No canto victoria todavía Ahora liberará A los bichitos pequeños De la original O algo así No se cae No me hace ni puta gracia He gastado Todo lo que tengo He gastado Seis ácidas Otras seis De fuego No me hace niña 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 Gracias por ver el video.